Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero comenzar con, revisando un poquito algunas actividades que comienzan en esta semana, que son evaluables y es muy importante que tengamos bien claro. He procurado que las instrucciones que he puesto en el muro de la semana número 3 estén sin ambigüedades, ¿verdad? Pero en todo caso es el mejor momento para expresar cualquier duda, cualquier inquietud sobre la tarea que comienza en esta semana. A todos y todas, distribuidos en grupos de dos personas, les ha tocado un tema sobre el uso de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud, en salud pública particularmente. En específico, sobre ese tema lo que hay que hacer es una presentación en cualquier herramienta de presentaciones que les guste y esa presentación puedes hacerle a un pequeño video. Y ese video pues me lo comparten, lo suben en YouTube en un enlace o lo pueden subir en Google Drive, como prefieran, no importa. Cualquier herramienta de nube es perfecta. Luego ya los pondré yo todos en YouTube. Y así tendremos acceso al trabajo que cada grupo va a hacer, no solamente yo sino todos y todas, ¿verdad? Ahora, en el muro, aquí en la tabla donde está cada uno de ustedes, van a ver que tenemos aquí, ahora mismo está solo el tema como replicado, ¿verdad? Esto será sustituido por el documento de la presentación, que yo convertiré a PDF si no lo convierten ustedes, y el enlace al video correspondiente, ¿ok? Para que lo podamos ver. Eventualmente yo seleccionaré alguno o alguna de los trabajos para poderlos ver entre todos, ¿ok? El día que se termine la tarea. La tarea se abre a partir de la semana que viene, ¿ok? Vienen toda esta semana para investigar. Sí les pido, por favor, que echen un vistazo a los recursos que hay en línea, en la biblioteca en línea, los e-recursos, ¿verdad? Para que puedan utilizar eventualmente algún artículo que haga mención a estas tecnologías. Afortunadamente en estos momentos la investigación sobre el uso de TIC en salud es algo muy habitual de ver publicado en revistas científicas. Y es bastante bueno hacer uso de ese tipo de herramientas para poderlos incorporar, ¿verdad? En el análisis que se está pidiendo. Y la próxima semana se abre la entrega. Quien se apure, pues lo termina rapidito. Esto es una tarea en la cual no debe durar demasiado tiempo, ¿verdad? Dos horas, tres horas, como mucho. En buscar un par de artículos, armar una presentación sobre los aspectos generales del tema y hacer el video grabándose en cualquier herramienta, ¿ok? Se cierra la tarea el 17 de marzo. Pero como a veces hay situaciones que no se pueden de alguna manera prever y que además siempre es complicado trabajar en parejas, ¿verdad? Porque a veces uno de los dos tiene turnos o tiene cosas, compromisos personales, familiares, lo que sea. También hay un tiempo, un periodo extra de una semana más, ¿ok? Hasta el 24 de marzo. Pero eso sí, o sea, se premia a las personas que entreguen a tiempo. ¿Ok? El 17 de marzo es cuando se tiene que entregar. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud sobre esta situación, sobre esta petición? Adelante, Gerardo. Sí, una consulta. ¿Con el documento en PDF es la presentación o es que se... La presentación. Ah, ok. Sí, sí, no se vayan a hacer un artículo nada prosa. Porque eso se tarda mucho. Aquí de lo que se trata es de averiguar sobre ese tema y compartirlo con los demás. ¿Ok? No pierdan tiempo escribiendo. Para eso está ChatGPT. Marcela, adelante. Sí, mi consulta es con respecto al video. ¿Tienen que participar ambos integrantes o una persona puede...? Yo pediría, por favor, que participen ambos. ¿Sí? Porque es más divertido. Y, de hecho, he tenido experiencias de los dos lados. A veces presentaciones donde una diapositiva la hace una persona, la siguiente diapositiva la hace la otra. O gente que hace primero una primera parte uno y la segunda parte otro. Como gusten. A mí particularmente me gusta más cuando hay interacción. Como si fuera una discusión entre la pareja. Pero eso es un gusto muy personal porque es más divertido ver un video que así he platicado. Más que una presentación así toda, digamos, muy ortodoxa. Pero como gusten. En ese sentido no hay problema. ¿Alguna dudilla más? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien. Antes de pasar a la presentación y el tema del día de hoy, que es un tema bastante liviano comparado con el de la semana pasada, sí me gustaría que conversemos un segundito sobre el tema de la seguridad de la información. derivado de la pregunta que les hice en el foro en la semana pasada sobre qué puedo hacer yo si veo que me toca a mí administrar un establecimiento de salud que utiliza una herramienta de expediente clínico electrónico y veo que se están cometiendo graves errores a la hora de manejar el acceso a ese sistema, ¿verdad? Y le respondí a Marta en un post que ella hacía, ¿verdad? Muy bien. Y ella identificó muy claramente que el problema principal o la causa de ese desmadre realmente era que las personas, y en mi opinión también los procesos con los cuales se generan las cuentas para que los profesionales de la salud que van a utilizar el sistema lo puedan hacer con su propio usuario y contraseña, pues definitivamente tienen deficiencias. ¿Sí? Entonces uno puede decir, ah, pues le falta gente. Es posible, es posible que no den abasto, o que la persona que tiene a cargo esa tarea no tenga la capacidad. Porque hay muchas personas que se han dedicado al tema de la informática de manera empírica y les han tirado la responsabilidad sin darles mayores herramientas, inclusive conocimientos. Definitivamente es un tema. ¿Cómo hay una integración entre la gente de tecnologías que genera la cuenta o la firma electrónica, el mecanismo que sea necesario, y recursos humanos, que es quien sabe qué personas van a empezar a trabajar, en qué puestos, y qué personas dejan de trabajar en algunos puestos? Tiene que haber una comunicación súper estrecha entre ambas áreas, y eso normalmente falla. Entonces resulta que a la gente la contratan, la contratan para trabajar ya mañana, y los de informática se van enterando que tienen que hacer un usuario de una contraseña cuando llega el contratado a decir cómo entro al sistema. Porque me están diciendo que use la contraseña del doctor Periquito, pero yo no soy el doctor Periquito. Y entonces llega el de informática a decir, pero ¿por qué no me avisan? Entonces el punto muy importante que quiero transmitirles, sobre todo si van a asumir este tipo de función en algún momento, es que esa labor tiene que ser conjunta. La entrega de la credencial del mecanismo para entrar a un sistema informático de salud que vaya a tratar datos personales, datos confidenciales, como son los que se guardan en un expediente clínico electrónico, debe ser en el mismo instante que la persona firma su contrato. Todo tiene que estar preparado. Esa credencial es parte integrante del contrato. Y en el contrato, de hecho, hasta debería decir, usted se le está entregando, va por este medio, una credencial que le será revocada en el caso de que usted concluya su contratación inmediatamente. Entonces eso es muy importante. Procesos y capacidades en la parte de tecnología. Pero el proceso, recursos humanos, tecnología, es crítico. Número dos, también mencionaba Marcela que lo que pasa es que la gente a veces apunta las contraseñas porque se usan contraseñas y usuarios y contraseñas muy difíciles y que es mejor usar usuarios y contraseñas fáciles. La realidad nos dice que la verdad es que mucha gente utiliza usuarios y contraseñas muy sencillas para acordarse de ellas y no anotarlas. Pero eso es un riesgo muy grande. Ustedes no se pueden imaginar, pero en este momento, eso va cambiando con el tiempo, pero en este momento los peligros de seguridad informática más graves, más graves que hay no son provenientes de personas que se dedican a ver cómo hacen para penetrar en los sistemas sin tener nada que ver con ellos. Los problemas de seguridad más graves son lo que se llaman ataques de ingeniería social. O sea, las personas que se dedican a vulnerar los sistemas han conseguido los accesos a esos sistemas por medio de la interacción con las personas que son usuarias de esos sistemas. Por medio del conocimiento de ellas, etcétera, etcétera. O incluso son los mismos usuarios y usuarias los que en algún momento se pervierten y les dan esos accesos a alguien que les da dinero. Adelante, Noem. Buenos días, ingeniero. Adelante. Y quería comentar con relación a esto, con la implementación del sistema ASIS en el primer nivel de atención. Sí, sí. Las contraseñas, aparte del dispositivo que se le entrega a cada uno de los médicos que lo va a implementar, la implementación de contraseña o usuario es algo que se está viendo como algo de menos. porque se ha implementado como que la persona que es acreedora a la contraseña lo puede saber cualquiera y se basa en el sentido que si el médico no llega, yo como director del establecimiento puedo conocer la contraseña del médico, pero como él no ha llegado, no tiene que dar consulta. Pero la contraseña es pública. Entonces, ya cayendo en cuenta y con lo privado que es el expediente clínico y la atención, pues ahí caemos en un proceso donde se incumple todo lo legal que implica el expediente clínico. Pero esto es orden desde el nivel central, donde la persona encargada de ir creando cada una de esas contraseñas le deja una lista al director del establecimiento con la contraseña o usuario de cada uno de los médicos, de enfermeras, nutricionistas, todo aquel que utiliza el sistema. Entonces, no se le está dando la seriedad que es tener la contraseña de cada uno de los recursos. Muchas gracias por su aportación. Para mí eso es intolerable y es una mala costumbre, venga de quien venga, al nivel más alto, al nivel más bajo, que no se va a romper hasta que no haya alguien en la cárcel. Así se lo digo. La ley está ahí. Ustedes ya vieron, la semana pasada, la ley de delitos informáticos es clarísima cuando uno de repente utiliza la contraseña de otro, que significa suplantar la identidad. ¿Qué significa cambiar datos personales de otra persona sin su autorización? Porque tú estás utilizando el usuario y la contraseña de un médico que es el que supuestamente va a atender, pero eres otra persona. A ti la persona te ha dado implícitamente, al médico que está tratando, le está dando implícitamente el permiso de cambiar sus datos confidenciales, pero tú no eres ese, eres otro. Entonces ahí sale todo el mundo, todo el mundo en la colada. Entonces cuando haya un problema legal que se enfrente, realmente es que la gente va a ponerle coco al asunto. Pero en este momento, desde el punto de vista legal, eso que tú me estás contando es aberrante y pone en riesgo a todo el mundo, al que usó la contraseña que no era la suya, al que prestó su contraseña, al mando medio que lo toleró, a la autoridad de nivel central que lo indicó. Todo el mundo sale de alguna manera mojado en eso, cómplice. Entonces eso definitivamente no debe pasar. Ahora, yo les comentaba que afortunadamente, y sobre todo con las redes sociales y con los mecanismos para las redes sociales y la banca en línea, ahora ya hay mecanismos mucho mejores para poder garantizar que la persona que está entrando es quien debe ser. Y son los mecanismos de seguridad de doble factor. Eso de alguna manera mejora mucho o permite que las personas tengan un usuario y una contraseña, digamos, inteligible, que no sea un chorizo de 20 letras y números. Porque de alguna manera el sistema te va a mandar un mensaje o vas a necesitar confirmar que eres tú el que está accediendo con alguna aplicación que está sincronizada, por supuesto, en tu teléfono celular. Es lo más normal. Antes había doble factor con tokens, o sea, con dispositivos que le metías una clave de manera... Ahora, por ejemplo, las bancas tienen códigos que se generan en las aplicaciones para poder autorizar a hacer transacciones. Esos mecanismos definitivamente han ayudado mucho a evitar el mal uso de usuarios y contraseñas débiles. Pero si no se tienen esos mecanismos, definitivamente utilizar usuarios y contraseñas débiles es un gran riesgo. Ténganlo muy claro. Puede ser hasta menos riesgoso tener apuntado la contraseña toda grande en otro lado que tener una contraseña muy fácil de averiguar. Porque tú puedes programarte una aplicación que intente probar con tu usuario y un montón de contraseñas hasta que pega. Se llaman ataques de fuerza bruta. Entonces, por favor, en ese sentido, de aquí en adelante, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, les toca afrontar esa situación y necesitan resolver alguna inquietud al respecto, no duden en contactarme. Yo les puedo ayudar a orientar un poquito en eso si es necesario. Y bueno, hoy sí, vamos a entrar al tema que nos trae aquí, que ya que son las 11. Vamos allá. Vamos a poner una presentacióncilla y platicamos, como les digo, de algo un poquito más liviano que lo que vimos la semana pasada de la ley, que realmente es bastante denso. De lo que se trata hoy es de hacer una pequeña introducción rápida sobre conceptos generales de tecnologías de información y comunicaciones, de informática. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta aquí me refiero a tener hoy en día computadoras por todos lados. Todo en nuestra vida, como seres humanos, en este nivel, a lo mejor hay otros entornos en los que no, pero en este nivel en el que estamos todos y todas, ¿verdad? Ya estudiantes de posgrados, profesionales de la salud, no podemos evitar usar un equipo informático. Mínimo, mínimo tenemos un teléfono celular en las manos que es inteligente, un smartphone, que es una minicomputadora. Mínimo, mínimo tenemos una compu, una laptop, una computadora de escritorio. En el trabajo casi siempre vamos a tener, o cada vez más vamos a tener una computadora para poder ir registrando las cosas. Entonces, definitivamente no podemos dejar de pensar cómo hemos llegado hasta aquí y más ahora en el mundo de la salud, que ahora, como les digo, todo, ¿verdad? Empece a tener ya equipo informático o alguna relación con las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, vamos a explorar un poquito sobre eso. Como siempre, ¿verdad? Si hay alguna duda, alguna inquietud, de una vez levanten la mano y abran el micrófono, ¿verdad? Y ahora, con mucho gusto, lo vamos conversando. A mi modo de ver, realmente, el tema de utilizar tecnologías de información y comunicaciones para la salud me parece algo importante, una buena idea, con cuidadito. Ahora vamos a ver algunas aristas al respecto. Pero realmente, bien usadas, son un gran apoyo. La foto que vemos ahora mismo en la presentación ya tiene sus añitos. Fueron, probablemente creo que la sacamos en el 2016, 2017. Y es un equipo comunitario de salud familiar, de los primeros quizá que tuvieron una tableta en la mano para pasar la ficha familiar. Un instrumento hecho como aplicación móvil. Fuimos pioneros en todo el mundo. En el Salvador, utilizando este tipo de herramientas para obtener de la población información sobre su contexto económico, social, educativo. Y también para registrar problemas de enfermedades crónicas, todo el tema de esquema de vacunación, el seguimiento de embarazadas. Fuimos pioneros y pioneras. Porque aquí fue todo un equipo el que trabajó para poder lograr algo así. Y eso, por supuesto, trajo y sigue trayendo, creo yo, grandes beneficios, tanto para la población que directamente está siendo atendida en este momento, ¿verdad? Porque de alguna manera pueden tener una supervisión o un seguimiento muchísimo más certero de parte del personal sanitario que está asignado a esa zona donde ellos habitan, como también para la salud pública. Porque todos esos datos que se obtienen y que se guardan en esa tableta son agregados al final de cuentas. Entonces, los profesionales de la salud que son responsables no de esa zona específicamente, no estamos hablando del promotor de salud o de la promotora, sino que estamos hablando del doctor, la doctora que es responsable de todo un equipo, de todo un eco. O si lo vemos a nivel municipal, incluso a nivel departamental, a nivel nacional, tristemente, no pudimos llegar porque, lamentablemente, pues los equipos llegaron hasta donde llegaron y no todos los municipios fueron implementados de esa manera. Pero por lo menos a nivel departamental, regional, municipal, híjole, toda esa información riquísima gracias a este tipo de herramientas. Apenas unos años antes ni soñar podíamos con algo así. Nosotros y nosotras, afortunadamente, vimos que pasaba el tren y nos subimos en marcha. Así, literal. Tener un dispositivo móvil con esta capacidad en el año 2010-2011 era un lujo absoluto. Solamente la ministra, los viceministros y el gerente general del Ministerio de Salud tenían un smartphone. Bueno, y algún director o directora por ahí que era miguis de fulano. Pero el resto estábamos con... Si teníamos la suerte de tener un teléfono institucional, qué chivo, pero en realidad casi nadie tenía. Pero afortunadamente en el 2014-2015 este tipo de dispositivos empezaron a abaratarse y a ser asequibles. Y inmediatamente lo vimos y lo cachamos. Y la verdad es que ha sido una buena idea. Otro elemento que hoy ya es como pan nuestro de cada día es el expediente clínico electrónico. Ahí estamos viendo un precursor del SIS, el Sistema Integral de Atención al Paciente, en el Hospital Nacional Rosales, año 2014. El calendario que está en la foto no me deja mentir. Y ni siquiera es de esa época. El SIAP se inicia en el 2007, siempre en el Hospital Rosales, con un equipo de personas jóvenes súper talentosos que fueron contratados con fondos del proyecto RESA, de reconstrucción de hospitales. Desde entonces viene el que actualmente se llama SIS. Y que afortunadamente ha tenido toda una trayectoria y toda una evolución, siempre con el mejor de los propósitos, ¿verdad? Tener una herramienta propia, adecuada, adaptada a lo que se necesita, sin pagarle dinero a quien no debe recibir dinero, con personas del país hechas en casa, ¿verdad? Gente súper competente para tener herramientas que nos permitan atender mejor a los pacientes. Así, literalmente. Entonces, eso para mi gusto es algo súper bueno. Ahora, la verdad es que es muy emocionante, es muy promisorio. Realmente llegamos a puntos en los que uno dice, puchica, esto se parece a una película de ciencia ficción. Casi, ¿verdad? O sea, si nos trasladamos, sobre todo quienes tenemos ya una edad, es triste que tenga que decir esto, porque yo casi llevo los 50 años. Si nos trasladamos a 20 años atrás, eso era como, estás loco. A duras penas tenemos expediente clínico físico, ¿verdad? Pero no, hoy en día ya es algo como lo más habitual. Por supuesto, falta mucho para llegar a niveles de ciencia ficción, o de la ciencia ficción actual, tipo los tricorders que usan en Star Trek, ¿verdad? Que le pasan la maquinita por encima de la persona y ya sabes qué es lo que tiene. O esas máquinas donde se mete al enfermo y la máquina lo cura. ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué chiva! Es todo perfecto. Estamos lejos de eso. Sin embargo, sí hay avances que verdaderamente son súper sorprendentes, ¿verdad? Y que poco a poco van convirtiéndose en nuestra realidad y siguen siendo un gran apoyo para mejorar la salud de la gente. Les voy a compartir un video. Es el primer video que está en el muro de esta semana. Voy a parar la grabación porque el doctor Bertalan Mesko, que es como se llama, el que lo presenta, es un canal súper chivo. Realmente se los recomiendo para quienes les gusta mucho el tema de tecnologías. Este tipo es doctor, no es informático ni nada que eso. Él es doctor, pero su punto es cómo la tecnología se va incorporando y se utiliza cada vez más en el tema de la salud. Suscríbanse si les gusta eso. Voy a parar la grabación porque eso sí, él tiene unas políticas un poquito estrictas de que si él ve el video empotrado en una grabación, van y lo denuncian, ¿verdad? Entonces, voy a parar un poco la grabación, pero por favor, si están viendo el video reproducido, para las personas que no han podido participar hoy físicamente acá, es el primer video del muro, ¿ok? Voy a parar la grabación. Un segundito. Uy, perdón. No, no quería dejar de compartir. Lo que quería era parar la grabación. Suave, suave, suave. Ya, ya casi. Les tengo que compartir el sonido. Aquí. Y ahora. Bueno, el video la verdad es que es inspirador, ¿verdad? Y también un poco atemorizante en cuanto a las posibilidades que tienen las tecnologías, cómo irrumpen en el sector de la salud. Tienen cosas buenas y cosas malas, como todas las herramientas, ¿verdad? Desde luego, lo que él enfatiza en la última parte, habla mucho de dispositivos biomédicos, que por supuesto cada vez son más presentes. O sea, es fascinante, ¿verdad? Que antes, muchas de las... Sobre todo la medicina privada quizá es donde más extendidas están. Este tipo de herramientas fácil. Por ejemplo, muchas veces uno va a un dentista, por decir algo, ¿verdad? Y el dentista ya tiene ahí cómo sacarte una radiografía directamente y la puede ver en una laptop. Antes no, antes te tenía que ir a otro lado, sacarte la radiografía, luego volvías. O sea, todo un proceso que ha sido acelerado gracias a eso. Por poner un ejemplo, el ciclo pasado, un doctor nos decía, yo tengo ahora ya un otoscopio con cámara y cada vez que tengo que hacer alguna extracción de cerumen, ya no tengo el problema de que no puedo saber si lo he sacado todo. No, no, ya ahora lo veo todo perfecto con el otoscopio. Qué chivo. Y él viendo la imagen en el celular, ¿verdad? O sea, esos dispositivos verdaderamente son tremendamente útiles. Ahora, como menciona el doctor Mesco, realmente lo que ha venido a cambiar o que va a cambiar en el corto plazo, en el corto plazo, muchas cosas es la inteligencia artificial. De verdad. Y el resultado último que, bueno, la herramienta más de moda que ChatGPT, ¿verdad? Obviamente ChatGPT está programado como para no dar recetas, ¿verdad? Si tú le preguntas directamente qué puedo hacer para tal enfermedad, la respuesta de él es, no, yo no soy un doctor, vaya usted a un doctor, porque yo no estoy programado para eso. Pero si tú le preguntas un poquito más hábilmente cuáles son los mejores medicamentos para tal enfermedad, él te dice todo lo que hay, ¿verdad? O sea, que uno puede ahí medio trucar al GPT para que te diga un montón de cosas que pueden ser aplicadas. Hay un grupo que, de hecho, le he pedido que explore esas posibilidades y las consecuencias que puede tener, buenas y malas, ¿verdad? Hay riesgos, hay riesgos. No quiero dejar de enfatizar que por más que yo sea informático, la verdad es que uno puede equivocarse mucho o delegar demasiado en exceso. Y, por supuesto, pues tener tecnologías que son verdaderamente invasivas. La imagen, pues, pretende ejemplarizar cómo algo que es humano, como la interacción entre nosotros y sobre todo en el mundo de la medicina, pues puede ser lamentablemente muy trastornado, muy afectado por el uso de tecnologías. Yo recuerdo que la primera vez que tuve un, digamos, un contacto con un expediente clínico electrónico como paciente. No fue en El Salvador, fue en España, hace muchos años. Y el doctor que me atendió no me miró a la cara ni tan solo una vez. No era algo grave lo que yo tenía. Era una tortícolis, vamos. Pero me dio bastante coraje, sinceramente, porque yo esperaba que esa persona pues tuviera algo de empatía por mi problema y hubiera alguna interacción, ¿no? Más allá de un par de preguntas sobre qué es lo que le pasa, dónde le duele, etc. Sí, se levantó y me tocó y dijo, sí, tienes una contractura normal y corriente, ala, antiinflamatorio y ya. Chao, pescado. Pero el tipo nomás se sentó en el escritorio y se puso a escribir en la computadora, no me dirigió más la palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa invasión de las tecnologías en el mundo de la salud porque no debemos dejar de lado que somos seres humanos y que de alguna manera pues nos gusta interactuar entre nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, está bien las computadoras que sustituyen los papeles. Están bien las computadoras que hacen los procesos administrativos mucho más livianos, ojalá inexistentes, para dar espacio a que el profesional de la salud pueda atender mucho mejor a sus pacientes. Yo sé que el argumento de otras personas es más maquilero, ¿verdad? No, atiendan más para cumplir con una cuota, ¿verdad? Que a veces hay o para bajar las listas de espera o las colas. Pero en este caso también podemos enfocarlo de manera positiva para atender mejor. Pero si resulta que esa computadora se convierte en la protagonista de la consulta, entonces no estamos haciendo nada bueno. Al contrario, lo estamos haciendo todo peor, en mi opinión. Ok, eso es un poquito introductorio desde el punto de vista del uso en la salud, pero hoy vamos a dedicar por lo menos un ratito, unos 40 minutillos, para hablar de informática en general y cómo al final esa evolución de la información acaba siendo utilizada en el mundo de la salud. Hay conceptos base fundamentales que a la mayoría ya los maneja, por supuesto, pero que no está de más exponerlos. Pues la tecnología, obvio, ¿verdad? Vamos a aplicar la ciencia, intuición y experiencia a solucionar problemas, en este caso atender la salud, ¿verdad? Hay tecnologías específicas, en este caso la de información y comunicaciones. No hay mucho más que decir, como les pongo en la presentación. Se trata de utilizar herramientas de informática en general para que se pueda atender mejor a las personas. Las protagonistas de las tecnologías de la información y las comunicaciones son las computadoras, obvio, ¿verdad? Son máquinas digitales, hoy en día son máquinas digitales. Ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo evolucionaron de ser algo analógico a algo digital. La ventaja que tienen las computadoras es que pueden hacer muchas cosas, que yo las puedo programar. Lo mismo están haciendo ahora una labor que hacen otra, ¿verdad? Y permiten ir transformando lo que las personas van ingresando, las personas u otros procesos, en resultados. Para eso sirven, convertir datos de entrada en resultados de salida. La realidad en una computadora no es capaz de absorber la realidad como la absorbemos los seres humanos. En absoluto, no tienen sentidos. Tienen que guardar la información en una representación de esa realidad, ¿sí? Es lo que llamamos dato. Una persona en un expediente clínico electrónico, al final de cuentas, es representada por su nombre y sus apellidos, su DUI, el sexo, la fecha de nacimiento, sus antecedentes. Antecedentes. Esos son los datos que de alguna manera representan a la persona como entidad del mundo real, ¿ok? Y cada uno de esos elementos pues se representan de diferentes maneras. Hay cosas que se representan con textos, otras que son números, ¿ok? Así son los datos. Y esos datos se transmiten por medio de una red. Antes eran todas redes físicas, ahora hay redes inalámbricas. Pero son imprescindibles para que funcione la computación como la conocemos hoy en día. Y al final de cuentas, esto es algo que eventualmente puede cambiar con algo que se llama computación cuántica, que no nos vamos a meter en eso. Pero hoy en día, las computadoras, las redes de comunicación, los datos, al final de cuentas, acaban siendo traducidos traducidos a ceros y unos, ¿ok? En la computación, las tecnologías de información y comunicaciones trabajan con energía. Y solo hay dos estados posibles de la energía para la computación. Que haya energía o que no haya energía. Si hay energía, nosotros lo representamos con un uno. Y si no hay energía, lo representamos con un cero. Eso es binario. Y todos, todos los equipos informáticos y las redes que conocemos hoy en día, salvo esto que les comento de la computación cuántica, que son computadoras especializadas que todavía están en fases de investigación, funcionan a base de hay energía o no hay energía. Hay ceros o hay unos, ¿ok? Para comprender un poquito cómo funciona esto, nosotros como seres humanos no trabajamos con ceros y unos, trabajamos en decimal, ¿sí? Trabajamos en un sistema decimal porque tenemos 10 dedos. Y entonces nos sale más fácil aprender a contar tocándonos los dedos. Hubo civilizaciones que no utilizaron el sistema decimal, usaron el sistema duodecimal, de 12. Porque si contamos las falanges de los dedos más grandes tenemos 12, ¿ok? Y podemos contar 12 con cada mano. Pero normalmente usamos el decimal. En el binario no tenemos dígitos del 0 al 9. No tenemos símbolos para representar 9 números. Solo tenemos ceros y unos. Si yo sumo un 0 con un 0, no hay energía y no hay energía, me da un 0. Si yo sumo un 0 y un 1, igual que en decimal, me da un 1. El problema viene cuando yo sumo un 1 y un 1. Y esto es igual como cuando yo quiero sumar un 9 más un 1. Un 9 más un 1 es 10. Pero el símbolo 10, o sea, el valor 10 no tiene un símbolo especial en decimal. Sino lo que hacemos es poner un 1 a la izquierda y un 0 a la derecha. ¿Cierto? Pues en binario es lo mismo. No tenemos un símbolo para el 2. Tenemos que poner un 1 a la izquierda y un 0 a la derecha. Este numerito no se lee 10 en binario, se lee 2. Representa el valor 2. ¿Ok? Básicamente, así funciona el sistema binario. Por supuesto, es solamente una cuestión de cultura general que es lo que les estoy enseñando actualmente. ¿De dónde viene la computación? ¿Cuándo fue la primera computadora que existió? Pues la primera computadora existente o que se tiene noción es el mecanismo de Anticetera que era, se lo voy a enseñar porque está bonita, era una máquina en el siglo II antes de Cristo, una máquina en Grecia. Digamos que, bueno, aquí se ve tal como la recuperaron, ¿verdad? Estaba en un naufragio. Ya reconstruida, pues es esto. Es una especie de reloj hecho de engranajes que permitía, dándole vueltas a la manivela, predecir la posición de algunos astros. ¿Ok? Es un reloj astro. Y los griegos la inventaron sobre todo porque querían saber cuándo se celebraban los Juegos Panhelénicos. Uno de los Juegos Panhelénicos fueron los Juegos Olímpicos. ¿Ok? Y esos Juegos se celebraban cuando los astros estaban en determinadas posiciones. Entonces ellos inventaron esta máquina, esta especie de calculadora para saber en qué lugar estaba el Sol, la Luna y los planetas y ya. Y con eso calculaban esas fechas. después del mecanismo de Anticitera lamentablemente pues no hay un gran avance. Es algo bastante extraño pero tuvieron que pasar casi 18, 19 siglos para que la humanidad diera un salto notable desde el punto de vista del uso de las tecnologías. aquí hay muchas cosas que se pueden discutir sobre el tema de la influencia de la religión en Europa por ejemplo definitivamente la época medieval fue terrible ¿verdad? para la cultura en general el retraso que produjo el fundamentalismo religioso particularmente. En otros lugares del mundo por ejemplo en Asia las civilizaciones chinas japonesas también tuvieron algunas evoluciones en América por supuesto todas las civilizaciones tanto la maya como la azteca la incaica tuvieron también evoluciones desde el punto de vista matemático y astrológico astronómico pero no hubo ninguna civilización que realmente llegara a hacer algo como un precursor de la computación hasta que en el siglo XVII Blas Pascal que era un tipo era un genio realmente hizo una calculadora a puro engranaje basándose en mecanismos de relojería el tipo tenía 19 años cuando hizo eso era un genio realmente y lo que permitía hacer esa calculadora era sumar y restar tampoco era la gran cosa Leibniz en el siglo XVII siempre en 1670 lo que hizo fue agarrar la calculadora a Pascal y le agregó la operación de multiplicación y de división digamos que son los precursores más claros de lo que son computadoras o que permitan máquinas que permitían mejorar la velocidad a la hora de hacer operaciones matemáticas que lo que un ser humano podría llegar a hacer ¿ok? no eran muy rápidas o sea se movían con manivelas y engranajes entonces para hacer una suma tú le apretabas unas teclas como si fuera una máquina de escribir ¿verdad? ponías los sumandos le dabas a una manivela le dabas le dabas le dabas y al final acababa el resultado calculado podías tardar tres segundos o cuatro segundos en obtener el resultado de una suma ¿ok? el primer programa como tal o algo que se pareciera a un dispositivo que permitiera almacenar datos como tales fue el telar programable de Jacquard ¿qué es un telar programable? eso es bien chido este es el telar de Jacquard ¿ok? vamos a ver si vemos un poquito más grande la foto no se ve muy grande voy a ver si la puedo ampliar bueno a ver si la vemos un poco más grande aquí siguiente bueno más o menos se ve esto que vemos acá es una tarjeta llena de hoyitos que le va diciendo al telar cuando debe introducir un determinado hilo de un color y en lo que se va produciendo pues es la tela que vemos acá en la parte de la izquierda con unas flores entonces esto aunque les parezca mentira es la primera vez que la humanidad pudo tener almacenados datos para producir otra cosa ¿ok? ese telar la idea de tener ese telar sirvió para que otra persona a ver si me hace caso el teclado por fin un poquito más adelante siempre estamos en el siglo de 19 o sea aquí también pasaron dos siglos ¿ok? imagínense se tiene la primera máquina teórica que permitía hacer uso de esas tarjetas por decirlo así y hacer algún tipo de cálculo y el primer programa informático esto es bien importante o sea la primera persona que se le ocurrió que se podía resolver un problema escribiendo un algoritmo fue una persona una mujer que se llamaba Ada Lovelace ¿ok? Ada Lovelace a partir de la teoría de Babash que se basó en el telar de Jack Ward fue la primera que programó y que escribió un programa como tal ¿ok? muy importante bueno los informáticos informática sabemos que nuestra precursora definitivamente es ella Ada Lovelace otro de los elementos muy relevantes en esta historia es el relé el relé electromecánico que es un dispositivo que permite dejar pasar la energía a voluntad ¿cómo se ve un relé? así y surgió por el telégrafo ¿ok? el telégrafo pues es un un aparato el primer aparato que nos permitió comunicarnos a distancia a una distancia larga ¿verdad? y tenía un problema muy grande y es que se atenúa o sea si tú tienes un cable de 10 kilómetros y tú vas mandando por ahí pulsos eléctricos los electrones poco a poco van chocando van perdiendo van generando calor en realidad van perdiendo la energía y cuando llega al final al extremo el pulso no llega es indistinguible entonces se inventaron estos relés para que el pulso alimentara esta bobina y aquí tener una fuente de alimentación nueva o sea energía conectada para poder volver a emitir el pulso otra vez con una intensidad suficiente para poder recorrer otro tramo ¿ok? para eso sirven los relés el problema de los relés es que obviamente esto es un algo mecánico ¿ok? bueno aquí es mecánico y magnético esta palanquita se activa porque cuando pasa energía por la bobina se crea un campo magnético que baja la palanca todo esto se va desgastando tristemente entonces los relés tienen una vida útil perfectamente determinada aparte esta palanquita se dobla y muchas veces se rompe estos contactos de aquí no son perfectos y también se pierde mucha energía entonces consumen mucha energía para que funcione pero bueno lo importante de acá es que tú ya puedes controlar si pasa o no pasa energía de esta de aquí para acá con el movimiento o la la presencia de energía en este otro lado ¿ok? y ese concepto fue revolucionario en el tema informático ya lo vamos a ver 1835 todavía estamos en el siglo XIX desde el punto de vista teórico está el álgebra de Boole ¿ok? que sirve para poder hacer cálculos con estos conceptos de ceros y unos como no tenemos mucho tiempo no puedo jugar demasiado pero yo les recomiendo que entren acá donde pone juguemos es precioso es muy bonito es un jueguito para poder aprender cómo funcionan las puertas lógicas ¿ok? aquí tenemos una bombillita imagínense que vamos a hacer un telegram yo lo conecto a la bombilla y le pulso el botón ¿ok? aquí estoy haciendo pulsos si este cable es muy largo muy largo se pierde ya aunque yo pulse el botón por aquí en medio ya se pierde se pierde completamente el valor este relé es esto de acá ¿ok? y lo que voy a hacer es meterle una fuente de energía le meto una fuente de energía para que se recupere ese pulso voy a poner el botoncito entonces aquí viene un pulso que se va debilitando que es muy débil pero que todavía es capaz de activar la bobina esto es energía a tope ¿verdad? entonces la energía que enciende la bombilla es esta que estoy alimentando por acá gracias al relé y el álgebra de Boole que sirve para representar las sumas las restas de todos los así como les he contado ¿verdad? de 0 más 1 1 más 0 esta es una puerta que sirve para multiplicar esta es una puerta que sirve para sumar vamos a poner un par de ejemplos ¿ok? vamos a sumar y multiplicar y les voy a poner aquí unos interruptor algo así muy sencillito para aprender a hacer esas operaciones ok voy a conectar aquí las entradas y aquí vamos a sumar que es esta de acá si yo sumo 1 más 0 o 0 más 1 se enciende la luz ¿ok? no importa cuál siempre se enciende y si sumo los dos también hay energía al otro lado ¿ok? en el caso de la multiplicación es diferente si yo solo activo una entrada no pasa la energía no importa cuál sea tengo que activar las dos para que pase la energía bueno pues esto que ustedes están viendo aquí junto con esta otra puerta que es la negación es simplemente va a salir lo contrario ¿ok? si yo lo enciendo él se apaga y si yo lo apago él se enciende con estas tres todos los circuitos integrados que tenemos en nuestros computadores están hechos con estas tres puertas lógicas que a su vez están hechas con unos relecitos que se llaman transistores así funciona toda la computación que conocemos hoy en día ¿por eso se lo enseño? muy bien sigamos la primera aplicación propiamente dicha de las tarjetas perforadas como elemento de captura de datos fue en el censo de Estados Unidos en 1890 este señor Hollerith se dio cuenta en un viaje que estaba haciendo que los revisores en el tren en el que él iba marcaban o el ponimiento ponchaban los tickets de la gente en diferentes lugares para reconocer a la persona para que que estaba que tenía el ticket y evitar que la gente le diera el ticket a otro ¿verdad? entonces si lo marcaban en la esquina no sé qué era porque la persona era alta si lo marcaban en la esquina contraria era baja si lo marcaban en el centro porque era calvo cosas así ¿verdad? entonces el tipo se dio cuenta de que era una manera muy fácil de ir registrando datos y en el censo de Estados Unidos tenían el problema de que se tardaban demasiado tiempo en hacer la recopilación de la información lo hacían una vez cada 10 años y prácticamente llegó un momento en el que no podían acabar antes de los 10 años para poder hacer el siguiente censo este Hollerith con esa idea fundó la IBM básicamente o sea desde entonces empezó todo el tema de esa gran empresa estos relés que yo les he contado pues tienen el problema mecánico como les enseñé entonces de Forrest se inventó un relé pero basado en gas que es como una especie de lamparita el audión este esto que ven acá es un relé solamente que está activado por el gas que está aquí adentro de la de la bombilla pasa energía o no pasa energía saltando los electrones por el gas y entonces se desgasta mucho menos pero igual también se funde y es bastante costoso también de fabricar pero es mejor que el relé mecánico definitivamente la innovación vendrá después cuando ya se inventan los transistores en silicio la puerta lógica que es la que les he enseñado anteriormente se la inventaron en 1924 que permitió empezar a representar el álgebra de Boole ya con elementos físicos este señor 30 años después como en 1954 creo ganó el premio Nobel gracias a este invento y es afortunadamente para todos y todas pues tenemos computadoras gracias a a él ¿verdad? y la primera computadora como tal que tenía la posibilidad teóricamente de tener guardado el programa en la misma computadora y también son los datos con los que iban a trabajar y que pudiera cambiar el programa de manera dinámica ¿verdad? se lo inventó Turing no sé si han escuchado hablar de Alan Turing alguno o alguna sí fue adelante adelante Gerardo fue un alemán durante fue el padre de la de la informática él creó un sistema de informática en un principio por espionaje pero se le considera el padre de la informática porque ya con él se iniciaron las bases para las computadoras básicamente él creó la primera computadora lastimosamente fue encarcelado por ser homosexual y posteriormente lo mataron creo sí en realidad la historia casi casi él era inglés él era inglés tú te estás acordando probablemente de una película que hicieron sobre él que se llamaba The Imitation Game él efectivamente él era matemático aparte de inventar esto de la computadora de Turing o la máquina de Turing efectivamente construyó una computadora especializada para craquear el código que utilizaban los alemanes para encriptar sus mensajes en la segunda guerra mundial y gracias a esa computadora que él inventó los ingleses pudieron predecir dónde los alemanes iban a tirar bombas y cómo iban a y dónde iban a desplegar sus ejércitos y gracias a eso pues los ingleses ganaron la guerra contra los alemanes junto a los demás aliados efectivamente a Turing a pesar de de ser el protagonista de la victoria aliada contra la Alemania nazi efectivamente lo condenaron por ser homosexual y la condena fue básicamente la castración química eso a Alan le afectó muchísimo y se suicidó Alan se suicidó comiéndose una manzana inyectada con cianuro el símbolo de Apple la manzana mordida es por Alan Turing es la manzana de cianuro que él se comió pero definitivamente desde el punto de vista del protagonismo desde el punto de vista informático por esta no por esa máquina que craqueó el código de los alemanes sino por esta máquina teórica que permitía tener el programa y los datos en un mismo lugar es que se le considera el padre de la informática efectivamente así fue muy bien como ven Alan Turing estamos hablando de poquito antes de la segunda guerra mundial ok y todo todo el protagonismo de Alan obviamente fue en la segunda guerra mundial la primera generación de computadoras es de la década de los 40 ok y se utilizaban relés mecánicos y tubos de vacío estas máquinas definitivamente eran muy lentas ok de hecho esta Zuse que es la primera que utiliza relés electromecánicos de 1941 lo más que podía hacer era 3 sumas por segundo y si querías multiplicar lo más que hacía era no bueno digamos que sumaba como entre 3 4 y tomaba si querías una multiplicación como 5 segundos más ok por una multiplicación o sea 3 sumas por segundo una multiplicación 5 segundos o sea era lentísimo eso no servía para mucho pero por lo menos ya permitía calcular de manera exacta sin errores y mucho más rápido que lo que un ser humano puede sumar una suma grande no estamos hablando de 3 más 3 la primera vez que alguien diseña una computadora con su estructura actual es Von Neumann tiene nombre alemán pero creo que vivía en Estados Unidos y Von Neumann lo que hace es tener esta conceptualización de una computadora sistemas de entrada salida teclado pantalla impresora no importa la memoria que puede estar dividida en memoria RAM memoria disco duro esto todavía era simplemente la memoria una calculadora que es este simbolito que se llama unidad aritmético-lógica y una serie de registros que son los operandos de las sumas las multiplicaciones los movimientos entonces esta división de la memoria la CPU donde se calcula y las herramientas o los sistemas que permiten introducir datos o mostrar datos se le ocurrió a Von Neumann hasta entonces la gente estaba inventando el agua tibia a partir de aquí todo el mundo empezó a construir computadoras con esta misma estructura ¿de acuerdo? el ENIAC es la primera computadora como tal grande y estaba basada en tubos de vacío cabe decir que bueno ya era una computadora mejor ¿verdad? digamos que podía calcular 5000 operaciones por segundo nada de esta como de 3 o 4 5000 lo que pasa es que era muy costosa usaba mucha energía eléctrica de hecho estaba en Filadelfia y cada vez que la encendían las luces de Filadelfia se ponían más tenuas ¿sí? la gente sabía cuando estaban usando la computadora y tú dices bueno ¿y para qué la usaban? para hacer cálculos balísticos y sobre todo se usó era un propósito militar la utilizaron sobre todo para calcular algunas cosas en los estudios que estuvieron haciendo los americanos para obtener la bomba atómica de hidrógeno ¿ok? para eso servían lamentablemente el transistor electrónico propiamente dicho que es que es un relé pero hecho en una misma placa de silicio se inventa en 1947 la primera computadora que tiene esta misma arquitectura es de 1949 ¿ok? ya en los años 50 con los transistores inventados comienzan las computadoras a mejorar infinitamente el protagonista de esta época es IBM ¿ok? es la empresa que logra capitalizar todo este conocimiento y empezar a producir computadoras grandes obviamente no estamos hablando de computadoras pequeñas sino computadoras dedicadas a propósitos más allá de lo militar ¿de acuerdo? es una época que se llama IBM y los siete enanitos porque IBM era la protagonista de todo pero había otras marcas otras empresas que de hecho todavía suenan por ejemplo General Electric Honeywell NCR no tenían el volumen de negocio que tenía IBM produciendo computadores pero también estaban por ahí presentes eran computadores decimales todavía basaban mucho su cálculo en utilizar símbolos decimales del 0 al 9 ¿ok? y utilizaban memorias no como las que tenemos hoy en día que son circuitos integrados sino que utilizaban las memorias o de cinta magnética todo el mundo sabe que es una cinta magnética o de núcleos de ferrita que les voy a enseñar los núcleos de ferrita son estas cosas de aquí son como pequeñas donitas de un material magnético y si viene energía por un lado el campo magnético de este toroide o de esa especie de donita de material cambia de positivo o negativo o se invierte ¿ok? entonces es posible hacer un 0 en función del sentido del campo magnético que está acumulado en este material por supuesto una memoria de ferrita como esta que tuviera una capacidad suficiente pues podía tener el tamaño de una lavadora básicamente pero eso sería y para almacenar a lo mejor ¿qué les digo yo? 4K de memoria del tamaño de una lavadora ¿verdad? entonces no eran muy capaces ¿verdad? pero así es como funcionaban esas memorias estas memorias se usaban para hacer los cálculos de corto plazo como la RAM y en cinta magnética pues uno guardaba lo que tenía que guardar de manera persistente porque cuando tú le quitas la energía a los núcleos de ferrita pues todo vuelve a cero ¿ok? pierden su campo magnético la cinta magnética no la cinta magnética cambia y se queda guardado ahí aunque al cabo del tiempo va perdiendo también ¿verdad? el magnetismo que tiene pero durante mucho tiempo era lo único en lo que uno podía guardar algo a largo plazo todavía en esta época en los años 50 y hasta mediados de los 60 el uso de estos equipos era sobre todo militar gubernamental para investigación en algunas universidades muy ricas obviamente y algunas grandísimas grandísimas empresas sobre todo en Estados Unidos y en Europa ¿ok? la tercera generación ya desde los mediados de los años 60 y los años 70 se basa en circuitos integrados súper importante lo que es propiamente el invento del circuito integrado basado en silicio y que esto todo se hizo en un lugar que se llamaba Silicon Valley todo el mundo ha escuchado hablar de Silicon Valley y es muy gracioso porque a veces los periodistas cuando hablan de Silicon Valley lo llaman el valle de la silicona no, no no es silicona es silicio que es otra cosa donde se descubre que es posible tener relés impresos en un material que se puede fotografiar y trasvasar químicamente ¿ok? que es así como se hacen ahora mismo los chips ¿ok? son como ven teóricamente y en la práctica se demuestra que funcionan a partir de los principios de los años 60 la ventaja de ese tipo de transistor es que puede irse miniaturizando haciéndose cada vez más pequeños más pequeños más pequeños y eso hace que aumente la velocidad disminuye el costo de fabricación y por supuesto las computadoras empezaron a ser mucho más baratas ¿ok? aparecieron nuevas empresas DEC HP pero eran equipos todavía súper grandes ¿verdad? nada que es una computadora personal esto fue así prácticamente hasta principios de los 90 ¿ok? en los 90 se inventan los procesadores esa miniaturización de los transistores bajo esta ley que no es una ley matemática sino que es una ley empírica acaban siendo tantos tan grandes habiendo tantos transistores en un espacio tan chiquito que en este momento se puede tener en un centímetro cuadrado 50.000 millones de transistores o sea es bestial realmente o sea que uno tenga en un teléfono teléfono común y corriente la misma capacidad de cómputo o mayor que lo que podía tener una computadora de los años 80 o 90 es astral y está en algo que yo puedo tener en mi mano ¿ok? verdaderamente es una cuestión en esa época de hecho un teléfono celular de los de hoy en día sería algo como de ciencia ficción ¿verdad? las computadoras obviamente eran muy caras todavía ¿verdad? pero en este momento ya empezaba a ser un poco más accesible ya se podía pensar en tener una computadora en casa aunque era todo una inversión yo me tuve que trabajar en el año 93 94 para comprar mi primera computadora durante un año y me costó un ojo de la cara comparado con lo que valen hoy en día ¿verdad? pero así era hoy en día pues tenemos computadoras personales laptops videoconsolas smartphones gracias a toda esta evolución ¿verdad? también hay que decir que no son solo computadoras sino que también las redes de datos han cambiado mucho ¿verdad? desde el telégrafo ¿ok? que se lo inventó Morse en 1838 pasando por la primera red inalámbrica Hedy Lamarr a lo mejor le suela el nombre era una actriz norteamericana pero ella actuaba como profesión pero en realidad ella era investigadora y la primera red inalámbrica que se inventó pues se la debemos a esta publicación de Hedy Lamarr en realidad era una red inalámbrica para programar o para impedir que fuera detectada las trayectorias de los ¿cómo se llama? ¡ay! se me fue de los torpedos de los torpedos que tiran los submarinos prácticamente para que para que no pudieran para que pudieran ser activados a distancia y sin que se sin que el enemigo pudiera desactivarlos ¿ok? la teoría del intercambio del cruce de redes que se llama packet switching desde los años 60 es el precursor de los paquetes de datos que se transmiten hoy en día por las redes propiamente lo que es internet comienza en ARPANET en los años 70 ¿verdad? donde se se conectan algunas universidades entre sí y lo que es las redes ethernet las redes físicas que tenemos hoy en día típicas de cable ¿verdad? que se inventan en 1973 fueron paulatinamente aumentando la velocidad TCP es la que la que sirvió como para poder tener internet diferentes servicios sobre estas redes ¿ok? servicio de correo electrónico servicio de páginas web servicio todo eso son paquetes diferentes que se manejan en este protocol lo que es es la ethernet de 10 megabits por segundo porque la ethernet del 1973 era de 1 megabit por segundo ¿ok? ahora tenemos redes que son no de 10 son de 100 de 1000 megabits por segundo ethernet ¿verdad? lo que es el concepto de la worldwide web que se la inventó Tim Berners-Lee en 1990 y la wifi que tal como la conocemos hoy en día es de 1997 también los dispositivos móviles vale la pena que los veamos un poquito como evolucionaron el primer celular es de Motorola en 1973 y pesaba 2 kilos 2 kilos el semejante ladrillo ¿verdad? la primera red 1G que permitía llamar estaba en Japón en 1979 el primer celular que se podía comprar realmente es de poco después Motorola de 1983 este celular ya pesaba un poco menos que este pesaba 2 libras en cargar tardaba como 10 horas más o menos y te permitía llamar por 30 minutos máximo ¿ok? a día de hoy ese celular de 2 libras costaba costaría como 10.000 dólares ¿ok? en aquel momento el precio de venta era de 4.000 dólares ya con el incremento de precios ahorita sería de 10.000 dólares o sea eso solo podían tener celular solamente gente muy rica la red 2G la GSM que se conoce ya no solamente permitía llamadas permitía mandar mensajitos de texto ¿ok? esa es la se inventa en Finlandia Ericsson particularmente es la empresa que la lleva a cabo y y bueno pues permitía mandar mensajes aparte de llamar la gran revolución de los celulares vino con la invención de las baterías de ion litio para poderlos hacer más pequeños menos pesados ¿ok? y es de esta misma época prácticamente la red 3G se inventa en los años 2000 y ya no solamente permite mandar mensajitos sino que permitía también hacer conexiones a internet o sea mandar correos electrónicos o sea ver alguna página web aunque sea sencillita es la época de bueno y llegó un poco más llegó hasta bien entrado los años la segunda decenio de los 2000 ¿verdad? la época de los BlackBerrys ¿se acuerdan de la marca BlackBerry? quienes tenían el BB messenger era todo todo un caché el que tenía BlackBerry se basaba por supuesto en la red 3G ¿ok? aquí empieza en el 2003 ya propiamente dicho lo que es el sistema operativo digamos precursor de los smartphones hoy en día de Android es del 2003 pero empieza a crecer muchísimo después igual a iOS que es el equivalente de Android pero para los dispositivos iPhone es de 2007 y lo que son las redes 4G que son las que permiten hacer hoy en día streaming ¿verdad? o sea ver videos directamente en el teléfono porque ya tiene una velocidad suficiente es del 2008 y ahora mismo pues ya estamos en plena época de las redes 5G esto ya es aquí ya podemos ver video en alta definición ¿ok? vamos hasta casi 1G por segundo muy bien en dispositivos móviles también vale la pena ver que hoy hubo en su momento muchos sistemas operativos pero hoy en día ya está el mercado así como lo estamos viendo ¿ok? Android tiene prácticamente el 85% del mercado y iOS el 15% el resto es insignificante eso lamentablemente o no es así yo soy usuario de Android también me gusta mucho más que iOS pero ahí sobre el gusto pues no hay nada escrito también vale la pena que veamos rapidito que los sistemas han ido cambiando de forma ¿verdad? en función de cómo las computadoras han ido también cambiando al principio las computadoras eran muy grandes y lo único que había eran pantallas y teclados pero el cómputo se hacía en una máquina muy grande ¿ok? son estos mainframes luego después eso estábamos hablando de los 70 80 después de esa época las computadoras trabajaban cliente-servidor o sea había una una aplicación instalada en la compu y los datos se calculaban en la computadora pero los datos se guardaban en un servidor ¿ok? son las aplicaciones cliente-servidor ya a partir de los 90 todo trabaja en web ¿ok? de hecho hoy en día prácticamente todo son aplicaciones que trabajan en internet son las aplicaciones que conocemos como trabajan en la nube ¿ok? que son las aplicaciones nativas de la nube esto que estoy haciendo yo hoy es una presentación hecha con google docs y estamos usando zoom todo está absolutamente en la nube ¿de acuerdo? muy bien rápidamente porque ya tenemos muy poco tiempo ¿qué pasó con las TICs en salud? hemos hablado de la informática en general pero hablemos de las TICs aplicadas a la salud ¿cómo evolucionaron? muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo la primera aplicación que se usó para la medicina fue este señor Ledley que empezó a utilizar una de las computadoras que se usaba para otra cosa de su pareja y utilizó la computadora para calcular el ángulo de mordida en prótesis dentales de los militares ¿ok? el Medline que es un sistema que todos conocen para de almacenamiento de literatura se inventa se utiliza desde 1964 las primeras aplicaciones de expediente Costar se inventó en 1968 help es una una aplicación para el apoyo en diagnóstico y eclipsis en realidad es un sistema para la gestión de citas ¿sí? y las primeras citas informáticamente hablando se utilizaron en 1971 la primera aplicación desde el punto de vista epidemiológico obviamente el CDC es el que tenía ahí la sartén por el mango y fue una herramienta que se llamaba Sócrates ¿ok? y es de 1976 un índice maestro de pacientes o sea un catálogo de expediente clínico electrónico el primero fue en 1980 se llamaba Master Patient Index luego se empiezan a estandarizar a generarse estándares como el HL7 que es un compendio de estándares para la salud el CIE10 ahora CIE11 que es de 1994 el HIPA que no es más que una ley para proteger los datos y asegurar la portabilidad de datos sobre todo en el mercado norteamericano donde las aseguradoras son las protagonistas de todo ¿verdad? tristemente para los norteamericanos los estadounidenses que tienen un sistema de salud asqueroso lamentablemente por todo ese protagonismo del sector privado omnipotente ¿verdad? y para evitar que se exploten los datos de mala manera pues se crea el HIPA entonces muchos sistemas tienen que cumplir esa legislación el PubMed que se genera en 1997 y en los años 2000 pues lo que se llama Internet of Things que es el Internet de las Cosas o como los dispositivos médicos en este caso pues empiezan a transmitir información en una red para poder hacer más mejores diagnósticos ¿verdad? En la práctica para terminar las tecnologías de información y comunicaciones para la salud se pueden digamos esto es muy arbitrario y otras personas pueden clasificarlas de otra manera pero se dividen en tres clases fundamental las aplicaciones las herramientas de gestión de base de datos como que bueno la ciencia de datos por ejemplo el análisis en pedido biológico la consulta de bases de datos científicas lo que hemos hablado de la ficha familiar que es análisis de la determinación social de la salud todo eso se basa en el estudio de datos relacionados con la salud ¿ok? y por supuesto el expediente clínico electrónico ¿ok? esos son los dos componentes de gestión de bases de datos si no hubiera bases de datos ahí no podrían existir ninguna de las dos ¿ok? se basa en la acumulación y en la persistencia de los datos que hemos recabado de nuestros pacientes ya sea a nivel personal como un expediente clínico electrónico o a nivel agregado colectivo como es los análisis epidemiológicos o la la determinación social de la salud luego tenemos por supuesto y es la más predominante en muchos aspectos la informática biomédica en este sentido pues todos los dispositivos que de alguna manera permiten procesar y presentar datos médicos estamos hablando de imaginología pruebas diagnósticas de todo tipo señales en general definitivamente es protagonista ¿verdad? el el boom el boom de este año aunque en realidad viene de lejos la inteligencia artificial ¿cómo esas herramientas de inteligencia artificial pueden apoyar el diagnóstico de determinadas dolencias o la asesoría como podría eventualmente estar siendo utilizada la inteligencia artificial conversacional que se ha puesto de moda hoy en día ¿verdad? definitivamente hay un montón de aplicaciones que es parte de la informática biomédica la neuroinformática que tiene tres objetivos básicamente analizar datos neurocientíficos herramientas de análisis y modelado y también hay bastantes diseños aunque por supuesto no se ha logrado todavía imitar realmente el cerebro humano ¿verdad? pero si hay bastantes modelos que permiten replicar el funcionamiento de diferentes partes del sistema nervioso de procesos neuronales la genómica por supuesto también es fundamental dentro de la informática biomédica y por último lo que llamamos como ingeniería informática médica que se compone de la robótica médica es crítico en este momento cada vez más empieza a ver en los quirófanos robots que por supuesto tienen muchísima más precisión o infalibilidad entre comillas que lo que puede tener una mano humana que está expuesta pues cualquier característica de la persona que estudia obviamente entonces el desarrollo de este tipo de dispositivos definitivamente ha progresado mucho en la última década sobre todo y por último la telesalud perdón telesalud que se puede tener dos vertientes tanto la parte de formación como lo que estamos haciendo hoy en día salud pública por un medio telemático como la asistencia la prestación de servicios de salud por medios teleasistidos quizá en nuestro entorno no es tan frecuente porque vivimos en una región y el Salvador es un país pequeño donde no hay zonas perdón no hay zonas muy inaccesibles pero en otros países donde verdaderamente es muy difícil atender la telesalud ha sido toda una revolución ¿ok? y listo aquí terminamos cualquier duda cualquier pregunta yo quedo a la orden ¿verdad? es iniciamos con la tarea cualquier cosa solo me avisa ¿sí? se me fue la voz gracias con mucho gusto que tengan buen provecho gracias 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 Gracias.